Hola, 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 gracias por acompañarnos. A ver, le pregunto, y luego vamos a hablar de la energía. Doctor, ¿es cierto que en Japón descansan cada 2 horas 10 minutos? Sí, esa es una orden, paran las máquinas cada 2 horas 10 minutos. Preguntaban sobre, ¿cómo es cierto que el 70 y 30%? No, lo que yo dije, mira, de 100 personas, 70 están sanas y hay 30% que están enfermos. Los crónicos hay que aliviarlos con acupuntura, con planta, con todas las terapias integrativas o terapias funcionales. Los agudos hay que actuar, hay que operar y los generativos hay que orar, hay que capacitarlos para dejar este plano. Este 70% son las personas que tienen que cuidarse, ayunar, jugar, dormir temprano, perdonar. Ah, cómo circula la sangre, con el kion y el ajo y el ejercicio, hay tantas cosas para conversar. Vamos a hablar de la energía, repito, a ver. La energía cósmica la captas meditando, o un mantra, un sonido. Energía espiritual, orando. ¿Ya? La energía mental, la quietas, la ordenas pintando. Una acuarela o un mandala. Energía nerviosa, durmiendo. También le llaman bioeléctrica. Es carga rápida, batería. Una cabeceadita, ¿cómo te pone? Por eso que la siesta es oficial en China y Japón. La energía calórica lo da la comida. Energía te da, tu cuerpo, energía de los meridianos cuando circulan bien, cuando estás con buena postura corporal. ¿Ya? La energía sanadora lo dan los muslas. Hay energía cuando caminas sin zapatos en el pasto. A los niños les encanta caminar sin zapatos. Abrazar un árbol te carga de energía. Es una energía telúrica porque es como una antena. ¡Ah! De verdad, a la prueba. Pone tu columna en el árbol. Puedes poner tu mano izquierda en el árbol y carga tu plexo solar. Energía de dinero es una energía. Si no, ¿cómo comes? ¿Cómo pagas tu colectivo, tu taxi, tu viaje, tu gasolina? Esa energía se multiplica cuando das, sin esperar recibir. La acción por la acción. Lee mi libro, Camino a la Prosperidad y al bienestar absoluto. Y la energía del agua, la caída de agua, es energía eléctrica. ¿La luz sale de qué? De las caídas de agua, ¿no? La central hidroeléctrica. Te limpia tu aura. Rodar en el pasto, energía telúrica. Te descarga los excesos. Comer poco da energía. Cuando comes mucho, te aplasta. Todos los que manejan, por favor, tomar el magnesio. Activa la mitocondria. Esa foto ve la mitocondria. Ahí está la energía del cuerpo en la mitocondria, que es la organela de la energía celular y la respiración celular. ¿Qué te quita la energía? Ropa sintética. Dormir muy tarde. ¿Qué te quita? Renegar. Se te va la energía tres horas. Cuando te encolerizas, se va la energía. Hay que reír. La energía. De verdad. ¿Sí? Rejuvenece. ¿Sí? Perdonar energía espiritual. ¿Ya? Haz caminata de media hora. Le damos energía. Y duerme tu siesta media hora. Uy, la energía en la tarde del sol, energía. Muchas gracias por estar aquí. Suscríbete, comparte y comenta. Gracias. Chao.